Entre más rápido lo entiendas, mejor inversor serás. Hola a todos, hoy tenemos un nuevo video donde ejemplificamos tal vez de la manera más sencilla de entender las inversiones. Antes de comenzar, les queremos pedir que nos regalen un like, se suscriban y activen la campanita para que se mantengan al tanto de nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Imaginen que tienen 40 huevos, los llevan al mercado y los cambian todos por una gallina roja. Desde ese momento empiezan a esperar a que ponga huevos, pero se encuentran con la sorpresa de que su nueva gallina no está poniendo huevos. Solamente hasta el final del año les pone 10 de una sola vez. Piensan que es muy poco, entonces empiezan a considerar las posibles opciones que tienen. También pueden quedarse con su gallina y esperar con paciencia a que vuelva a poner huevos. Pueden volver al mercado con su gallina y pedir que les den 40 huevos a cambio de ella. Los huevos se los pueden comer o los pueden cambiar por una gallina blanca esperando de que ponga más huevos que la roja. Ahora, si deciden quedarse con la gallina roja, los huevos que da los pueden comer o ahorrar. Y en el momento en que vuelva a reunir 40 huevos, se van al mercado por otra gallina. Al hacerlo, tendrían no 10, sino 20 huevos anualmente. Si siguen guardando los huevos y comprando más gallinas, en 20 o 30 años podrán tener todo un gallinero. Y en ese momento, tus gallinas les van a dar el suficiente dinero para no tener que trabajar más. Porque podrán intercambiarlo por cualquier cosa que necesiten. Pero deben tener precaución porque un día podría llegar un zorro que les gusten las gallinas rojas. Y si todas sus gallinas son rojas, las acabará todas o casi todas. Ahora, si por ejemplo tienen 5 gallinas rojas, 5 blancas, 5 negras y 5 doradas, aquel zorro se comerá 5 gallinas y les dejará 15. El anterior ejemplo demuestra cómo funcionan las inversiones. ¿En qué fijarse a la hora de invertir? ¿Cómo podrán haberse dado cuenta? Los huevos representan el dinero, su capital. El mercado representa la bolsa de valores. Las gallinas simbolizan los activos que consiguen a cambio de su dinero. Los huevos representan los beneficios que deja al poseer un activo. Como los dividendos que les pagaría cualquier empresa a la que le compraran acciones. Y el zorro simboliza una crisis que llega de manera inesperada y que hace desaparecer o disminuir los dividendos que ustedes tengan. Por eso es necesario, siguiendo el ejemplo, que ustedes tengan gallinas de distintos colores. Las gallinas rojas pueden ser de pronto acciones de empresas que extraen materias primas. Las blancas podrían ser una empresa de tecnología. Las negras pueden ser acciones de los bancos más grandes. Y las amarillas pueden ser acciones en metales preciosos. Seguramente ya entendieron el punto. Además de todo, también pueden tener gallinas europeas, americanas e incluso asiáticas. Entre más diversificado tengan su gallinero, tienen menos riesgo de perderlo todo. Porque cuando llega el zorro o una crisis, unas empresas quiebran al tiempo que otras crecen con más fuerza. Pero también, con el tiempo, el valor de las gallinas cambia. Podría ser que en un inicio pagaron 40 huevos por una gallina roja. O lo que es lo mismo, las acciones de cierta empresa. Después empezó a correr el rumor de que iba a venir el zorro comedor de gallinas rojas. Una crisis económica. Y todos dominados por el pánico, empezaron a vender sus gallinas rojas. Y entonces, el precio de las gallinas rojas se redujo a 15 huevos. Pero al final, el zorro se fue. La crisis llegó a su fin. Y los pocos que protegieron sus gallinas rojas, ahora pueden venderlas. No por 15 o 20 huevos, sino por más. Lo anterior es lo mismo que sucedió con el cobre y otras varias materias primas los últimos 3 años. Primero que todo, su precio ha disminuido debido a la crisis. Para poco tiempo después subir de manera rápida a la cima. Cada activo tiene su tiempo determinado. Mientras el precio de uno se está yendo al piso, el precio de otro se está disparado, yéndose hacia arriba. El único inconveniente es que, para construir un gallinero, deben de tener paciencia y esperar los huevos. Además de tener claro cuáles gallinas quieren tener en su gallinero e incluso tener nervios de acero para comprar más gallinas cuando todos las estén vendiendo. Y venderlas en momentos en que todos los demás las estén comprando. El negocio de las inversiones siempre estará lleno de riesgos. Se puede ganar mucho al mismo tiempo que se puede perder todo lo invertido, según el riesgo de las inversiones, claro. Porque hay unas que son más riesgosas que otras, dependiendo de los nervios de acero de la persona al momento de comprar sus gallinas. Pero, si tienen la paciencia suficiente, podrán llegar al punto en el que ganarán dinero sin necesidad de trabajar. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No olviden dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios. Los leemos. Regalarnos un like, suscribirse y compartir. Y activar la campanita para que estén pendientes de cada nuevo de nuestros videos. Hasta la próxima.